Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia te esperaré Música Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia te esperaré Quiero que escribas en lo más profundo Y en tu misericordia te esperaré Y en tu misericordia te esperaré